Hola, hola y bienvenidos a Ovia Peruana. Hoy prepararemos un plato muy especial, ya que alcanzamos la increíble cifra de mil suscriptores. No tenemos palabras para agradecer el apoyo de todos ustedes. Nuestra siguiente meta es alcanzar los 5 mil suscriptores. Hagamos más grande esta familia. Nuestro plato especial será una deliciosa jalea de pescado. Pero antes, les ruego que se suscriban a nuestro canal. Suscríbete, es totalmente gratis. Y recuerda, que si lo haces, un gatito en el mundo será muy feliz. Empezamos cortando en tiras o cuadraditos pequeños nuestro pescado. Estamos usando perca o perico. Es la mejor opción para este tipo de platos marinos. Pero, si no lo encuentras, puedes usar bonito o el pescado de su elección. A nuestros camarones o gambas, solo quitaremos la cabeza. No pelaremos el resto para que saborice mejor. En un bol, vamos a poner 4 huevos. 1 cucharada de mostaza, pimienta, comino, sal, 1 cucharada de salsa de soja o sillao. 2 cucharadas de ajo. Y vamos a remover para integrar todo. Añadimos 2 cucharadas de cerveza. Un chorro de leche. Seguimos removiendo. Vamos a agregar el pescado picado. Removemos para que se marine bien. Añadimos un poco de orégano seco. Vamos a dejarlo a reposar unos 30 minutos. Pelaremos las yucas. Mientras tanto, ponemos agua en una olla para hacer hervir el choclo. Y otra más para hervir las yucas. Ahora sí, continuamos cortando las yucas. Vamos a dejarlo en forma de bastoncitos. Que es la presentación clásica. Cuando el agua esté hirviendo, añadimos el choclo. Estará aquí 20 minutos. Añadimos las yucas donde estarán por espacios de 30 minutos. Pasado el tiempo, vamos a colar el choclo. Acompañaremos la jalea con una crema de rocoto. O la salsa de su preferencia. Picaremos en cuadraditos otro ajil limo o rocoto. Y reservamos para la salsa criolla. Pasado los 30 minutos, retiramos las yucas del fuego. Y en una sartén, vamos a calentar suficiente aceite para freír las yucas. Mientras calienta el aceite, vamos a tostar la canchita. Con un poco de aceite, debemos remover constantemente. Cuando esté caliente, añadimos las yucas. Estarán aquí por un periodo de 5 minutos. Se doran muy rápido. No debemos olvidarnos de la canchita. Después de 15 minutos, nos retiramos del fuego. Como les dije, las yucas se fríen muy rápido. Escurrimos el exceso de aceite. Y lo dejamos absorber en papel de cocina. Vamos a calentar un poco más de aceite. Mientras calienta, preparamos el rebozado para nuestra jalea. Vamos a poner en una bolsa, 3 cucharadas de chuño o fécula de maíz. 350 gramos de harina normal. 2 cucharadas de harina de maíz. 1 cucharadita de pimienta y otra de sal. Agitaremos la bolsa vigorosamente. Vamos a poner aquí nuestro pescado. Y seguiremos meneando la bolsa. Retiraremos el exceso de harina. Para que no se queme nuestro aceite. Y directo a la sartén. Donde estarán 5 minutos. Este es el resultado que buscamos. Dorado, crujiente y suave por dentro. Huele delicioso. Con el calamar haremos el mismo proceso. Igualmente con los camarones. Solo que estos no necesitan estar mucho tiempo marinados. El calamar estará 2 minutos por lado. Se cocina muy rápido. Aprovechamos freír las almejas. Estas sin nada de marinado. Así solas están muy ricas, jugosas en 2 minutos. Los camarones estarán aquí durante 4 minutos por lado. Vamos a pelar y picar una cebolla en corte pluma. Para hacer la clásica salsa criolla. Con el rocoto que reservamos, lo pondremos en una licuadora. Junto a 2 cucharadas de mayonesa, pimienta al gusto. Y el jugo de 2 limones. Le damos unas vueltas y ya está. Crema de rocoto, fácil y rápida. Por último, picaremos el culantro o perejil para la salsa criolla. Como ya saben, incorporamos todos los ingredientes junto al jugo de 2 limones. Salpimentamos y a servir. Este es un plato que se sirve en una fuente. Para picar junto a un grupo de amigos. Pueden servirlo de esta manera. O servirlo en raciones individuales. Dependiendo de la ocasión. Vamos a coronar con un poco de rocoto. Y a disfrutar. No debe quedar nada en el plato. Quedó todo riquísimo. Todo para mí. Miam, miam. Gracias. Hasta pronto. Música. 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 Gracias por ver el video.